...inversa, en ojos de una cabeza, girando en torno a ti, con la sonrisa... ¡Buenas noches, vecinos de Salse! Vamos a recibir, con un fuerte aplauso, a un grande de Salse, a un grande del deporte, con todos ustedes, ¡Algeeeeeeeel! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Buenas tardes. Me ha presentado Joleta. Por un momento pensaba que iba a disputar el Campeonato del Mundo de los Pesados. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, quiero daros las gracias, familia, amigos todos, a la prensa, a todos los medios de comunicación que están hoy aquí con nosotros, porque para nosotros es un día hoy muy especial. Muy especial para todos nosotros y para mí mucho más especial, por muchas cosas vividas en estos días. En cualquier caso, para hablar del futuro a veces hay que recordar el pasado, hay que recordar de dónde venimos, hay que recordar quiénes somos, y hace 50 años, cuando yo paseaba por estos lugares, esto era el fin del mundo, la gente hablaba de puente cultural, y aquí es donde muchos chicos y chicas de Salse aprendimos a nadar, aprendimos a disfrutar de nuestros veranos, y hoy, muchos años después, estamos aquí con un propósito y con un fin, que tiene su comienzo allá por el año 2015 de la mano de Ciudadanos, y desde entonces hemos recorrido un largo camino, de manera muy especial estos últimos cuatro años, en el que sin duda hemos vivido un periodo complejo, complicado, lleno de problemas, pero aún así, lo más importante es lo que yo he encontrado. Mi vida ha sido siempre migrar de un lado a otro intentando buscar gente alineada, gente que pusiera su corazón, y gente que quisiera hacer cosas por nuestro pueblo, y eso lo he encontrado este año aquí con este grupo, con este equipo, donde no solo los concejales, sino nuestro personal, las personas simpatizantes y militantes, en este caso en Ciudadanos, pues ha sido una aventura apasionante, muy difícil, muy dura, y creo que sin duda alguna hemos hecho avanzar mucho este municipio. Y ¿sabéis por qué? Porque la gente que está ahí es gente del pueblo, de nuestro pueblo, de San Sebastián de los Reyes, que da todo por este municipio, y es lo que realmente ha llenado mi corazón. Pero pasa el tiempo y nos damos cuenta que falta algo más, ¿no? Dentro de Ciudadanos, pues hay una corriente que piensa que por muchas cuestiones que han sucedido al propio partido, y porque hemos avanzado con muchos problemas y dificultades, dentro y fuera del partido, pues nace una idea, nace algo que creo que va a ser el futuro, el futuro de la política de San Sebastián de los Reyes, el futuro de nuestro pueblo, y sobre todo que está libre de todo tipo de ataduras, que no tiene que responder a parámetros regionales o estatales, y que, por lo tanto, nos permite actuar con absoluta libertad. Y ahí, la propuesta era que todo el municipio, que todas aquellas personas que representan a las tradiciones, a las hermandades, al deporte, a los empresarios, a todas aquellas personas que de alguna manera quieren hacer algo por San Sebastián de los Reyes, esta va a ser su casa. Y dicho esto, evidentemente, cuando uno se propone caminar en este sentido, no lo puedes hacer solo, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo hoy es la respuesta del trabajo, ¿no? Seguramente podríamos haber hecho más cosas, algunas de ellas mejor, pero hemos hecho muchas cosas. Y yo creo que San Sebastián de los Reyes lo ha visto, hemos ilusionado a la gente, hemos sabido estar a la altura en los peores momentos de nuestro municipio, hemos tenido una pandemia, hemos tenido Filomena, el incendio de Silvio Abad, hemos tenido la crisis energética, solo faltaba que cayera un meteorito. Y, evidentemente, hemos peleado mucho, ¿no? Y hemos llegado hasta aquí gracias a todos y cada uno de vosotros y a esa ilusión que nos contagiáis por seguir caminando. Yo, evidentemente, creo que no me he preparado absolutamente nada que no nace hoy de mi corazón y, verdaderamente, aquí, entre todas las personas que están hoy representadas, creo que está representado el alma de nuestro municipio. Y yo voy a dar paso ahora a un vídeo que espero que os guste tanto como me gusta a mí porque, por primera vez, esto no se centra en una sola persona, se centra en un equipo, en un grupo humano de personas preparadas, profesionales, que tienen muchas ganas de luchar por San Sebastián de los Reyes y dar una alternativa absolutamente distinta a la política que todos conocemos, a vieja política, de los partidos que, indudablemente, siempre repiten y siempre son los mismos y que esperemos que hoy esta ilusión sea la ilusión de todos vosotros. Vamos a poner este vídeo y espero que os guste. Sanse es historia. La primera vez que San Sebastián de los Reyes se llamó así fue en 1492. La primera vez que se hizo el encierro entrando a la Plaza de Toros fue el 27 de agosto de 1961. La primera vez que un deportista de San Sebastián de los Reyes participó en unos fuegos olímpicos fue en 1996. Y ahora... Es la primera vez que puedes votar un partido que se preocupa de lo que te pasa a ti. En tu ciudad. En tus urbanizaciones. Formado por tus vecinos. Por los que tienen los mismos problemas y preocupaciones que tú. Es la primera vez que hay un partido con gente que trabaja. Que defiende tus tradiciones. Que se ha dejado la piel durante cuatro años. Es la primera vez que hay un partido que se ha preocupado por tu calle. Por tus parques. Por un Sanse Limpio. Por tus clubes deportivos. Por tus peñas y asociaciones. Por tus fiestas. Por tus bares. Por los jóvenes. Por los mayores. Es la primera vez que votas un partido formado por un equipo unido. Por personas cercanas. Que caminan a tu lado. Es la primera vez que votas un partido que te defiende a ti. Hay muchas primeras veces en la vida. Pero algunas más especiales que otras. Vecinos por Sanse. Tampoco hace falta que exageréis que algo se nota. En cualquier caso. Esto es la esencia. De lo que queremos transmitiros hoy. Y dentro de esta esencia. Algo que me ha permitido este tiempo. Es recuperar a amigos de mi infancia. A personas que son hermanos para mí. Fantásticos profesionales. Y antes de dar paso a la persona que viene. Quisiera acordarme. Hoy está aquí la familia. Los dos hermanos de Santiago Sánchez Cogedor. Que sabéis que es un deportista. Que intentó salir desde San Sebastián de los Reyes. Y llegar andando hasta el Mundial de Qatar. Y desgraciadamente. Pues está preso en Irán. Y quiero darles un fuerte aplauso. Quiero deciros a los dos hermanos. Que vamos a tener que liar algo grande. Para pelear por que Santiago esté de vuelta pronto. Y en ese sentido. Dentro de los agradecimientos. Quiero agradecer enormemente a toda la parroquia del deporte. Hoy aquí hay más de 30 clubes deportivos representados. Quiero darles las gracias. A mi gran familia. A la familia del deporte. Por apoyar. Por estar aquí. Y del mismo modo. Quiero dar también las gracias. A dos personas valientes. Como son en este caso Jesús Alcalá e Ismael. Que quiero darles un fuerte aplauso también a ellos. Y como os decía. En este caminar por la vida. Pues este proyecto. Entre otras cosas. Me ha hecho recuperar. Pues a un gran amigo de mi infancia. Él era el pitagorilla de la clase. De hecho le llevaron la Olimpiada Cultural Maravillar del Saber. Y luego pues evidentemente. Dada su gran capacidad. Pues a todos nos ha deslumbrado. Pero yo le calificaría con un solo adjetivo. Es un hombre bueno. Un hombre especial. Un hermano para mí. Y os voy a dejar con Juan Olivares. Que seguro que tiene cosas muy interesantes para deciros. Muy buenas tardes a todos. Después de esta presentación de mi hermano Ángel. Como yo le digo. La verdad es que uno se siente muy satisfecho. Muchísimas gracias por la asistencia de todos vosotros. La verdad es que estoy súper contento y alegre. Por ver tantísima cara conocida aquí hoy entre nosotros. Y es una... En un día histórico yo creo que para la ciudad. Para San Sebastián de los Reyes. Soy Juan Olivares. Vecino de San Sebastián de los Reyes. De toda la vida. De nacimiento. Con una larga tradición de antepasados en la ciudad. Mi padre fue concejal Juan Olivares de Navacerrada. De este ayuntamiento. Mi abuelo Juan Olivares López. Fue alcalde también de este ayuntamiento. Y bueno, hoy la verdad es que les tengo muy presentes. Si me recuerdo. Les añoro un montón. Hay una calle de hecho también que lleva el nombre de Juan Olivares. Que muchos de vosotros sabéis que es así. Estoy casado. Tengo tres hijos. De los que cada día me siento más orgulloso. Y de mi santa esposa que la tengo por aquí. Que es mi bastón, mi apoyo, mi consejera. Y es la que me sostiene en los malos momentos. María, muchas gracias. Gracias. He trabajado toda mi vida en el ámbito privado. Hasta hace cuatro años. Que por diferentes circunstancias surge un bonito proyecto. Liderado por una persona. Que nos aseguro que no deja indiferente a nadie. Los que le conocéis. Así es. Y ahí es donde empieza de alguna manera esta bonita historia de la política. Llena de logros. También con alguna sensación ingrata de vez en cuando. Pero que me lleva a dar el paso de querer servir a mis convecinos. Y dejar de trabajar en lo mismo los últimos 30 años. Es algo difícil de explicar. Pero es ese gusanillo que deja la política. Y que engancha. Ya se me había ofrecido con anterioridad participar en política. Pero las circunstancias no se dieron en aquel momento. Es cierto que en 2019 se da una circunstancia especial. Que es la ilusión. Es un proyecto que me ilusiona. Y por tanto cuando uno en esta vida tiene ilusión. Pues tiene ganas. Tiene capacidad de trabajo. Persevera en el trabajo. Y desde luego hace equipo. Y es lo que hemos hecho estos últimos cuatro años. Hacer un equipo inimaginable. Me demuestra hoy 20 de abril de 2023. Que desde luego no me equivoqué en la decisión que tomé en aquel momento. Y hoy os puedo decir una cosa yo creo que importante. Que esa ilusión que tenía hace cuatro años. Esa ilusión que teníamos hace cuatro años. Hoy se acrecenta. Se acrecenta con el ver el nacimiento de este partido 100% local. Municipalista. Que es Vecinos por Sanse. Estoy de verdad con mis 56 años como un chico pequeño con zapatos nuevos. Creedme que es verdad. Sigo siendo la misma persona que era antes de entrar en política. La política no me ha cambiado. Ni espero que me cambie jamás. Os lo puedo asegurar. Sigo haciendo o quiero seguir haciendo las mismas cosas. Evidentemente con muchísimo menos tiempo. Sigo con mis adicciones. Sigo colaborando con la obra social de mi hermandad, el Santísimo Cristo de los Remedios. Sigo disfrutando de mi familia. Y lo que he aprendido también es a disfrutar sirviendo a mis vecinos, los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Hemos concentrado en poco más de dos años de trabajo, más de 100 proyectos, con más de 100 millones de euros de inversión. Hemos aprobado tres presupuestos municipales. El último, el del año 2022, el mayor presupuesto de la historia de esta ciudad. Con 136 millones de euros. Hemos sido capaces de bajar el periodo medio de pago a proveedores a 17 días. Cualquier tercero que quiera trabajar con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, bien sirviendo cualquier tipo de mercancía o bien prestando servicios, sabe que desde que va a remitir la factura va a cobrar en un periodo medio de 17 días. Todo esto con una pandemia de por medio, con una ingrata amiga llamada Filomena y con una guerra que desde luego nos ha hecho y nos ha repercutido en el incremento desmesurado de los precios, como todos sabéis porque todos los estáis sufriendo también en vuestras casas. Hemos dejado dotados económicamente los grandes contratos de esta ciudad. El de parques y jardines, mantenimiento de zonas verdes, el de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos y el mantenimiento de vía pública. Contratos que a lo largo de su periodo de ejecución superan los 200 millones de euros. En definitiva, una gran gestión de un gran equipo que nos hemos dejado el alma en mejorar la vida de nuestros vecinos. Hemos hecho una cosa que antes no se había hecho en este municipio. Es trabajar, trabajar y trabajar. Por esta razón se ha creado un manifiesto que quiero compartir con todos vosotros para todos aquellos que quieran una mejor ciudad, un mejor San Sebastián de los Reyes, un sanse de sus vecinos y que puedan unirse a él. Y el manifiesto del partido de futuro de San Sebastián de los Reyes dice lo siguiente. San Sebastián de los Reyes es un municipio con un gran pasado y un prometedor futuro donde sus gentes, desde su creación, han luchado siempre contra las injusticias. Desde la llegada de la democracia, San Sebastián de los Reyes ha estado secuestrada por los intereses de unos y otros partidos políticos de todas las ideologías. que rinden pleitesía a los intereses autonómicos y nacionales y se olvidan de la importancia de la gestión local. Siempre utilizan el municipalismo para ganar votos y no para solucionar los problemas reales de la gente. Esto ha provocado un hartazgo más que evidente entre los vecinos y algunos hemos decidido apostar por los intereses reales del municipio. Por eso, nace un nuevo partido, nace Vecinos por San Sebastián. Vecinos por San Sebastián no es un partido cualquiera. Es un partido local basado en la pasión por nuestra gente y el amor por nuestra ciudad, que defenderá exclusivamente lo que este pueblo necesita. Un partido 100% municipalista, creado sin tener a nadie por encima que nos diste reglas que no encajan con nuestra ciudad y que no respetan nuestras tradiciones. Los grandes partidos tienen otros intereses. El interés de Vecinos por Sanse es el de los vecinos de Sanse. Si hay un municipio en el que es necesario crear un partido local, ese es San Sebastián de los Reyes. Y Sanse lleva mucho tiempo pidiendo a gritos un partido local real que comprenda qué es Sanse. Porque Sanse es única, es especial, es diferente y como tal necesita ser tratada. Vecinos por Sanse está formado por tus vecinos, por los que tienen los mismos problemas y preocupaciones que tú. Por gente que conoces y que cumple. Que se ha dejado la piel durante cuatro años por su ciudad, por tu ciudad. Que se ha preocupado por tu calle, por tus parques, por tu seguridad, por tu familia y por ti. Somos un equipo unido, formado por personas cercanas que caminan a tu lado. A las que verás en las calles trabajando todos los días y con las que podrás sentarte a hablar sobre lo que te preocupa de verdad. Seguiremos apostando por una gestión transparente y eficiente del Ayuntamiento. Escuchando y atendiendo tus necesidades y demandas. Garantizando tu bienestar y calidad de vida. priorizando el interés general de nuestro municipio. Sanse es nuestra ciudad y la vivimos con pasión. Y somos capaces de gestionarla con honestidad, trabajo y cercanía. Con conocimiento y criterio. Porque ya lo hemos hecho, ya lo hemos demostrado. Porque nosotros sí cumplimos. Únete a vecinos por Sanse. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues después de escuchar a Juan, indudablemente creo que este acto tiene que ser lo que es, elegante. Es un día para hablar de nosotros, no para hablar de nadie. Y lo que sí que me gustaría ahora es que conozcáis las caras que han apostado por este manifiesto. De, lógicamente, de todas estas caras próximamente veréis la lista que va a concurrir a las elecciones. Y llega ese momento de presentaros a todos y cada uno. En todos aquellos que vais a ver creemos que no hemos dejado ni un solo lugar, ni un solo rincón de nuestro municipio que no esté representado. Y además me hace mucha ilusión porque hay tres más mayores que yo. Voy a pasar a presentaros a todos y cada uno de los compañeros que han firmado este manifiesto y que van a subir. Esta canción, sabéis, que la hizo ACDC para nosotros, dice Sanse. Y vamos a... Además, Coleta, que para esto es un crack, escucharlo, veréis cómo dice Sanse, ¿vale? Con el número uno, el gentleman de nuestro equipo, todo clase, todo saber estar, presidente del club de vole y entre otras cosas, gestor deportivo, Pedro Gironés. Con el número dos, con el número dos, la dulzura personificada llegada desde el casco viejo, Lu Olivares. Con el número tres, el diplomático del grupo, nos recuerda mucho Inocencio Arias, Juan José Euclés. Con el número cuatro, nuestra mami, la persona que sobre todo nos prepara los desayunos en esos plenos soporíferos, Verónica Blanco. Conjuntamente con Perdi, probablemente el más esperativo, el más hiperactivo del grupo, el hombre orquesta, Miguel Moreno Coleta. Veñas, Tradiciones, Veñas, Tradiciones, Corredor de Encierro, bueno, pues toda esa esencia de San Sebastián de los Reyes. Con el número seis, ya conocida por todos como Miss Alphalto, Alba Coello. Con el número siete, y mira que ha sufrido esta mujer, que hasta fotos de chicles la ponían, Sánchez Limpio al poder, Patricia Hernández. La aristócrata del grupo, la aristócrata del grupo, Alejandra Muñagorri, Orlandis de Alburgo. Venido desde muy lejos, pero se quedó con nosotros un sancero más, hombre entrañable, amigo de todo el mundo, Martín Bizzu. Le llega el turno al nervio del casco viejo. No sabemos si son una o dos. Maripaz Díaz va a hacer Bueno, la habéis visto andar así, no es que vaya a hacer el anuncio de la muñeca de famosa, es que está recién operadita de los pies, pero ha estado aquí con nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso. Con el número once, un trotamundos, un hombre del baloncesto que envidia me da, es uno que es más mayor que yo. Antonio López Moya, zona previa, baloncesto. ¿Qué podemos decir de esta mujer? La cohetera oficial de San Sebastián de los Reyes, la que más cámaras chupa en nuestras fiestas, Almu García de la Concha. Probablemente, voy a decir probablemente, el mejor fotógrafo del mundo, Luismi Sánchez. Bueno, ahora le llega el momento a nuestra políglota, a la de los idiomas, a la que tenemos para cualquier cuestión que surja con empresas en el extranjero. Ella es Rose Gallardo. Bueno, ahora, como bien sabéis, como tenemos a Microsoft, tenemos este proyecto aquí en Sanse, pues necesitábamos a alguien que se manejara con los idiomas y este fichaje ha sido potentísimo. Nos ha costado mucho. Tradiciones, representa a la gente de pura cepa de San Sebastián de los Reyes, apellido ilustre de familia grande, José del Campo, Mimi, nuestro Mimi. Aplausos, Seguimos con el mundo del deporte que siempre está muy bien representado en todo esto y vamos a recibir a un campeón olímpico de Sanse, Roberto Alcaide. Aplausos, Sin duda alguna, y no creo que en esto tenga duda nadie, la pena es que no se hubiera dado cuenta antes el Atleti porque ahora tendría varias Champions, el mejor futbolista que ha tenido San Sebastián de los Reyes, Miguel Ángel Marín. Aplausos, Me hace mucha ilusión presentar a nuestra siguiente candidata con el número dieci... veintitrés del casco de apellido ilustre de Sanse de toda la vida de los de Sanse, Marta Porras. Aplausos, El segundo que es, lo tengo que decir más mayor que yo, también, que ha sido nuestro juez de paz durante muchos años y que representa como nadie la bondad y la relación con los ciudadanos, Miguel Aranz. Aplausos, ¿Qué puedo decir en representación de todo ese mundo taurino de las peñas de Defiende tu Fiesta Toñiles Sánchez? Aplausos, Otro valor del casco, otra joven que teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros, Soraya Parras. Aplausos, El siguiente, bueno, de este no puedo decir nada más que es un crack. Fijaros cómo será que el otro día haciendo las fotos de campaña me dice el fotógrafo, ¿Quién es este señor? Digo, pues un crack. Dice, es que me recuerda mucho a Clint Eastwood. Podría venir para que le hagan más fotos representando a la granjilla, a todos esos vecinos, un auténtico fenómeno como es Andrés Fernández. Fuerte aplauso para Andrés. Sabéis que según está la política tienes que tener siempre a alguien que te cubra las espaldas y en este caso el mejor voceador de la historia de San Sebastián de los Reyes, Dani Pérez. Con él, con él, con él todos nos sentimos un poquito más seguros. La sonrisa de Fuente del Freno. Espero no haberme dejado a nadie, si me ha dejado a alguien. La sonrisa de Fuente del Freno, ella es Marta Sanz. Otro de nuestros grandes del mundo del deporte introvertido, pero a la vez un auténtico titán, él es Carlos Parrón. De este solo puedo decir que de raza le viene al galgo, hijo de nuestro segundo alcalde, de don José Luis Blanco Velasco, un placer y un honor que esté con nosotros Raúl Blanco. Olímpica, Olímpica, perdí, si es fácil, dime quién me he comido y ya está. Vale, tranquilos, tranquilos que no me he comido a nadie, lo vais a ver ahora porque la máquina sigue trabajando. Olímpica, dos Juegos Olímpicos, una ciudadana de Sanse absolutamente espectacular, Sudi Mikonen. se pensaba Perdi que nos estábamos olvidando del hombre que mantiene Sanse limpio y verde, Abraham Jiménez, fuerte aplauso para él. El terremoto de la zaporra, el terremoto de la zaporra solidaria, luchadora, siempre con sus vecinos, nuestra queridísima Mar. Fuerte aplauso para ella. Gracias. Mar Sánchez, la podéis ver recogiendo comida aquí y allí, luego lo reparte, luego llega, luego se baja. Otra de nuestras chicas toda la vida en Sanse, toda la vida en las tradiciones, defendiendo nuestras fiestas, colaborando en nuestros eventos deportivos. Ella es Belén Pérez. Fuerte aplauso para ella. Ahora sí, ¿no perdí? Bueno, pues ahora vamos, vamos con, vamos con Juan Olivares, que lo mismo te conduce el tractor, que te encierra los presupuestos municipales, que te gana el concurso de arada que le ves en la hermandad. Juan Olivares. Luego, me voy a presentar a mí mismo, con todos ustedes, que les aprecia, les admire, les quiere, Ángel Buenache. Y por último, como va a ser él el que cierre el acto. Esperemos que esté tranquilo, porque yo le he visto más tranquilo corriendo mundiales y olimpiadas. No dejen diferente a nadie, eso es cierto. Pero también nos ha contagiado a todos eso que requiere a veces un líder, que es el ser capaz de tomar decisiones, a veces complicadas, y desde luego que a veces las toma tan complicadas que nos pone a todos a mil. Pero en cualquier caso, yo no puedo ser nunca objetivo con él. Os voy a dejar con Miguel Ángel Martín Perdiguero. Efecto, tiles? ¿Complica esto? ¿Complica? Complica esto. Padre Lucas de Pingo, gracias por cedernos el espacio. ¿Se oye o no? Ah, me quito esto. Antes de empezar, antes, ¿se oye o no? Bien, ¿a lo mejor? Bien. Bien, no voy a saludar uno a uno, que sois muchísimos. Sinceramente, hemos llamado a cuatro amigos y ninguno habéis fallado. Así que gracias a todos por venir hoy a esta presentación de este nuevo partido. Antes de empezar, quería mandar un fuerte abrazo a la familia Cabrero Bonache, que estos días ha fallecido un familiar, Lolo, un gran padre, un gran marido. Y desde aquí, quiero dar un fuerte abrazo a todos, a sus hijos y a su mujer. Y ahora, ¿cuánto tiempo se lleva hablando en Sanse que hace falta crear un partido político local? ¿Cuánto tiempo? Mucho. En la anterior legislatura, ya en alguna zona, se creó un partido, hay comentarios, rumores. Este partido hace falta, se va a crear, se crea, y al final nunca se crea. ¿Cuántos de vosotros? Me sabéis dicho, a mí, a Ángel, a Juan, a Roberto, a cualquiera. Oye, dejar ciudadanos, montar un partido vuestro, un partido local, un partido que luche por la gente del municipio y que deje ya de pensar en otras cosas. Y al final, de tanto escucharlo, de tanto veros lo que pedís, de tanto hacer lo que nos planteáis, al final lo hemos hecho. Y hoy estamos aquí para eso, para presentar este nuevo partido local. Un partido que no tiene colores, tiene sentimiento. Un partido que no tiene ideologías, tiene trabajo. Un partido que no habla de promesas. Un partido que habla de realidades. Un partido cuyos políticos no son lo que dicen. Un partido cuyos políticos son lo que hacen. Ángel y Juan han hablado de los motivos que se hicieron llegar a la política. Yo no voy a hablar de ello porque ya me conocéis, sabéis cómo soy y creo que lo he explicado muchas veces por qué me he metido en política. Hoy tampoco voy a hablar de las personas que me acompañan. Podría estar hablando de ellos durante horas. Creo que a todos los conocéis. Ángel ya ha dicho algo de ellos. Y si me pongo a hablar de ellos, esto cerraría mañana o pasado o al día siguiente. Y seguro que algo se me olvidaría. Juan ha leído un manifiesto donde deja claro lo que pensamos las personas que le hemos firmado. Las personas que estamos aquí. Un manifiesto que ratificó palabra por palabra. ¿Sabéis lo que somos nosotros para los partidos políticos nacionales? Nosotros, los concejales, los afiliados, los simpatizantes, los votantes, los que no votan. ¿Sabéis lo que somos? Meramente números. Te utilizan, te usan, luego te cambian. Y no pasa nada. No miran atrás. ¿Sabéis lo que es para mí un partido político nacional? Una herramienta para mejorar la vida de mis vecinos. Una herramienta para solucionar todos los días los problemas que tienen mis vecinos. Muchas veces, algunos, me echan en cara que eso es lo que hizo en Sánchez. Pues claro, que tiene que piense. En Ayuso, en Sánchez, en Abascal, en Podemos. Bueno, en Podemos tampoco sé quién es lo de Podemos. Pero no, ellos no se presentan en las elecciones aquí en Sánchez. A ellos no les preocupa una acera, una mesa de acera. No les preocupa una acera ni en otras calles. Ellos hablan de política muy importante. Pero al final, los vecinos no les importa. Yo tengo muy claro qué quieren los vecinos. Tengo muy claro qué les preocupa. Y es muy fácil. Todos queremos una ciudad limpia. Una ciudad cuidada, mantenida, como unos parques. Una ciudad segura. Con tan poquito nos conformamos. Ya Juan ha hablado de lo que hemos hecho estos cuatro años y yo no voy a repetirlo. Simplemente hace falta ver cómo están nuestras calles. Trasear por el municipio un ratito y ver cómo ha cambiado. Yo voy a intentar resolver algunas preguntas, algunas dudas que muchos de vosotros nos hacéis estos días. Cuando os habéis enterado lo de vecinos por Sánchez, este nuevo partido. Espero que las dudas se resuelvan. La gente me pregunta, entonces, Pérdiz, ¿qué pasa con Ciudadanos? ¿Se va a presentar? ¿No se presenta? ¿Se presenta? Sí, Ciudadanos se presenta a las elecciones. Yo soy el portavoz de Ciudadanos. Y Juan Olivares, soy portavoz de vecinos por Sánchez. Vecinos por Sánchez es mi partido. Es nuestro partido. Es el partido de todos los vecinos del municipio. Es el partido por el cual estamos aquí. Ya, pero no lo entiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? ¿Pero quién está el vecino por Sánchez? Muchos de los vecinos que están aquí, mis compañeros, que han subido con nosotros aquí arriba, estarán en la lista del vecino por Sánchez. Otros cuantos estarán en la lista de Ciudadanos. Y solamente habrá una lista. Este lunes pasado nos aprobaron la coalición para poder presentarnos por vecinos por Sánchez y con Ciudadanos. Algunos me dicen, ya, pero bueno, si presentas este partido, ¿por qué no lo dejas? Deja ya Ciudadanos. Creo que es injusto. Creo que es muy injusto dejar ahora a Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que nos ha dado a algunos la posibilidad de estar hoy aquí. Ciudadanos nos ha dado a algunos la posibilidad de mejorar nuestro municipio. Y ahora que Ciudadanos está muerto, ¿qué hacemos? ¿Le tiramos? ¿Le pisamos? Yo no soy así. Siempre he querido que la gente que me da la oportunidad se merece mi respeto. Y se merece que no le deje tirado. En este caso, seguimos pensando que Ciudadanos es un partido útil para algunas cosas y que Ciudadanos en Sánchez no sean ciudadanos que otros muchos ven y otros muchos piensan. Por lo tanto, Ciudadanos, vecinos por Sánchez, se sientan en coalición a las próximas elecciones. Y las he preguntado, entonces, ¿y a quién voto? Es muy fácil. Coger la papeleta, ver mi nombre. El de Juan, el de Ángel, el de Belén, el de Carlos, el de cualquiera. Ese es nuestro partido. Un partido puramente de gente de Sánchez y para gente de Sánchez. Hablo demasiado y tengo que ver. Deciros que este acto no es un mitín político. Es la presentación de un partido político. De un nuevo partido político. Por lo que no voy a hablaros ni de nuestro programa electoral, ni de las cosas que vamos a hacer cuando volvemos a gobernar, ni mucho menos. Simplemente, quería dar las gracias a las personas que hoy me acompañan aquí, a las personas que me han acompañado estos años, y a las personas que sé que me van a seguir acompañando en mi vida política. ¿Sabéis quién es la única persona que me ha costado mucho convencer para que esté aquí hoy, para que me acompañe una vez más en política? Ángel Bonacci. Creo que todos la conocéis. Y todos la habéis escuchado más de una vez, no me presento más. Dejo la política. No soporto lo que estamos haciendo que la gente no reconozca. Estoy cansado. Está mayor, pero no está cansado. Pero claro, Ángel es el responsable, el culpable, que yo esté aquí hoy. Él fue el que me metió en política hace muchos años. Por lo tanto, Ángel, si iniciamos un proyecto, irás siempre conmigo. Y si lo inicias tú, iré yo siempre contigo. Así que, asume que nos queda todavía un mes y cuatro años para dejar esto, Ángel. Al final me lío y me pongo a pensar la cantidad de años que llevo ya en el ayuntamiento. Yo que vine para cuatro años, máximo ocho, y llevo ya muchos, mejor ni lo digo, que alguno se asustaría. Pero si echo la vista atrás y pienso todo lo que he cambiado yo como persona, y no por las arrugas ni las canas, sino lo que he cambiado, todo lo que yo aguanto, para mí era impensable. Yo cuando era ciclista, si alguien me dice que iba a aguantar tanto, digo no, imposible, no aguanto nada. Y hoy en día, aguanto todo, aguanto todo. Dejo a un lado lo personal y pienso en los vecinos, pienso en mi ciudad. Digo, si me critican, por algo, lo estamos haciendo bien, que sigan criticando. Yo sigo pensando en los vecinos. Le digo a mis padres, no leáis las redes sociales, no hagáis caso, no merece la pena, no es personal, es política. Y yo he cambiado tanto, que aguanto todo lo que me digan. Hasta el punto que hoy, en el Pleno, una vez más, han intentado que el alcalde me cesara. A mí. ¿Quiénes, los de siempre, los que no aguantan que el municipio esté cambiando? Que el municipio esté mejorando. Los que me quieren callar, me quieren callar a mí. Ellos no me conocen. Piensan que amenazas, denuncias, insultos, piensan que eso me va a hacer más débil. Todo lo contrario. Si yo me crezco. Si es que me encanta. Me hace ver que lo hago bien. O sea, me encanta todo lo que dicen. Es mucho mejor. Porque ellos al final no me conocen. No tienen ni idea. Cuando ellos llegan a su casa muertos, reventados, yo llego a mi casa y sigo trabajando. Cuando ellos se levantan por la mañana, se ponen a desayunar tranquilamente, yo ya estoy corriendo. Cuando era deportista y algunos se quedaban en casa porque nevaba, yo salía a entrenar. Cuando estaba en la isla con Rafa y algunos decían, esto es insufrible, no se puede aguantar, yo decía, Rafa, si estamos en vacaciones, si aquí no hacemos nada. Entonces, cuando ahora esta gente piensa que por cuatro denuncias, cuatro mentiras, me van a meter miedo, o piensan que voy a echar la cabeza, nunca. No me conocen. Lo siento realmente mucho por ellos. Yo sí soy de Sanse, yo vengo del deporte y quiero ganar siempre. Y haré todo lo que haga falta por conseguirlo. Y haré todo lo que haga falta porque esta gentuza no vuelva a gobernar en nuestro pueblo. Haré todo lo posible porque se queden en su casa. Gracias. Yo quiero que Sanse sea la mejor ciudad para vivir. Quiero que Sanse sea el mejor municipio de Madrid. Quiero que sea el más limpio, el más cuidado, el que tenga mejores parques, el más seguro. Quiero que Alcobendas se muera de envidia porque yo lo quiero todo. Deciros que si alguna vez alguien lo hizo, yo sé que puedo hacerlo. Si todavía nadie lo ha hecho, quiero ser el primero en hacerlo. El trabajo y el sacrificio tienen su recompensa. Y nuestra recompensa se ve en la calle. Y nuestra recompensa hoy se plasma en la creación de un nuevo partido. Tu partido, vecinos por asarse. Bienvenidos a todos. Gracias. 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 Y bueno, que ya tenemos un vino español. O sea, no os vayáis, que hay mucho que comentar. A disfrutar. Muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.